Bueno, estamos acá en Mega Man 3 de nuevo, ya matamos a los 8 robots de la primera vuelta y vamos a matar a 8 más de Mega Man 2, ya en esta etapa que salen unas caras, que son en 4, salen 2 Robot Masters, ya, 2 robots de Mega Man 2, en la misma etapa obviamente de Sparkman, Needleman, Gemini Man y Shadow Man, entonces vamos por el primero The first one Estas etapas son las mismas, pero con leves cambio, pues nada, tenía que bajar este huevo Matamos al buen del ojo, no tiene energía, pero estamos completos, cambiamos a Rush Coil Entonces, ahora, cambiamos a Shadow Man, porque parece acá una chinita, puf, cagón, cambiamos al arma normal, seguimos acá en nuestro camino por Mega Man 3, para eliminar a estos 8 robots nuevos, bueno, de Mega Man 2, esto es un enchufe, weón Uff, se me había olvidado, weón Plataforma, plataforma, nos deslizamos y nos vamos aquí arriba en Mega Man 3 Otra plataforma, esto no salía en la etapa original, weón Esta, weón, uff, pura, me tocó igual, weón, eh, 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 una mierda esa, weón Uh, a ver, ya, energía y nos vamos, uh, a ver, fíjame, por weón Acá nos cambiamos al arma de Magnet Man, porque con esta matamos a Quick Man, rápido, no, eh, Metal Man, y igual que en Mega Man 2, pues saltamos y disparamos, saltamos, disparamos, esquivamos las tierras, weón, uh, nos tocaron, esta weón van directo a este weón, porque también suben, pero bueno, bajan, no me entiendo No, volvemos al arma normal, el Mega Man 3, al Mega Bastard, seguimos acá, uh, energía Uy, para la izquierda A la izquierda, si no nos tocan esas puntas y cagamos, de frente Mira, acá, yo, salen estas turcas, pero salió una, eh, esta electricidad, si yo después me voy para atrás y vuelvo, ya no salen Es como una pifia del juego, mira Acá estoy, mira, ya no están Ya seguimos nuestro camino acá en Mega Man 3, para eliminar estos detestables robots de Mega Man 2, que son algo más complicados, eh, mira, me voy, vuelvo, oh Oh, a ver, ya no están, mira Mira, uh, ahí, ya no están, cachai Igual me evito estar esquivando huevas, cachai Uff, bueno, la basura, uff Este se mata con... ehm... Jemini Man pero super difícil, así que vamos a intentarlo con Snake Man. Difícil porque el arma empieza a rebotar y mientras no le pega el mono no la tengo de nuevo para dispararle. Uhhh que lento se pone. Buena energía weón. Puta que difícil este weón. Ya cagó. Uff. No, uno de los más difíciles de esta segunda vuelta de Mega Man 3. Ya, vamos entonces y ya matamos a dos de los robots de Mega Man 2. Little Man. Ya, es porque esta mierda weón ya nos da energía al tiro pero no nos sirve porque estamos llenitos weón. Acá bueno, estamos llenos de todo, así que no necesitamos mucho de esa energía. Salen estas puntas que siempre me han costado, mira. Uff. 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 Acá en la punta. En la puntita acá. Uuuu. Uff. Uff. �. Uff, Siempre me toca a esa weón, ¿no? Inevitablemente weón, no sé. Uff. Mira, güey, se me toca igual Ya, bueno, eh, Rush Coil de nuevo Nos subimos y nos vamos A ver, cambiamos el arma Chucha mierda, güey Ah Vamos Vamos acá en Mega Man 3 ¿Y qué sale? El resorte está, güey, güey Una vida, pero no estoy ni ahí Entonces, Rush Coil de nuevo A ver Cambiamos el arma normal Y seguimos subiendo aquí en Mega Man 3 Un tanque de energía, ese sí Se lo quiero, a ver Rush Jet Vamos, uff Y nos vamos Cambiamos el arma normal Y Regeneramos Rush Jet, que es súper importante Uy Sparkman Matamos con Sparkman a esta mierda, güey Este es Airman Deslizamos Cagó, güey, ya de esto Pero acá, eh, a ver Nada Bueno, regeneremos Rush Coil Igual Acá Un tanque de energía Y nos va Espérate Lo que pasa es que esto es súper complicado Porque Nos llegan a cagar acá, güey Y no tenemos O sea, sin Rush Jet Y no podemos avanzar No tenemos cómo No hay manera de avanzar sin Rush Jet Entonces vamos Rápido Uhhhh Hermana other Me tocó igual Uh, fucking shit Güey Baja, pues güey del paracaídas vamos uff tranquilamente con cuidado ah me tocó uy por acá nos subimos de nuevo a rush jet puta ese mierda de matapiojo acá uff vamos regeneramos un poco saltamos acá nuevamente rush jet y subimos seguimos acá entonces y sale esta mierda oh se bajó bueno acá sale esta huevada el casquito huevada este es como un casco gigante huevada igual que los personajes chicos huevada y nos da energía que se los chiquititos bueno me voy a quedar acá mucho raro hasta regenerarme de energía huevada nada nada uff chuta no sé si voy a tener que regenerar esta huevada huevada a mierda huevada no 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 todo el mono acá acá nuevamente el casco gigante huevada y a ver a ver que nos den alguna energía a Interior Puta la wea, es que sabe que se pone lento con tanto mono Es típico acá wea, se pone como lentito Mucho mono en pantalla, bueno y lento ¿Por qué no baja la wea? Listo, perfecto Pero, ¿qué onda? Como que no baja del todo Cache, no le, no, ¿qué onda más? Ahí está, wea Ya, energía, recuperamos todo y nos vamos Uhhh, qué wea, a ver Bajo, nos fuimos, listo Uff, Cache de luna wea, ya Entonces acá, uff, ehm ¿Con cuál es? Igual grabamos aquí un save state Ah, el combo ya hace esto, saltame y le pegamos al wea No, no, no me salió como esperaba Cache de luna wea, se quedó parado y le pegué un combo en la guata Bueno, ahora vamos por estos otros dos Gemini Man, en la etapa de Gemini Man, Cache Pere, 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 pere Entonces Esta etapa que me cargaba, bueno, ahora salen como unas chinitas Le pegaba ahí Uff Uff Me alcanzo a tocar Esperemos, acá también Ah, no, vamos Uff, la mierda, weón de monos, weón Ya, nos vamos Tenen, ten, 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 ten Y nos vamos ahora a, eh Uy, esta weón, hará acá Estos huevos de mierda, weón Cache hay que chucha, a ver Hay que eliminar a esta weón de acá también Porque si no, no me dan la confianza para salir tarde Uff Vamos, weón Acá, ahora, uh Vamos entonces con Mega Man 3, acá, matando al, un, dos, tres, cuatro Al quinto robot Quinto robot O, sí, de, cero, una vida Uff 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 Acá Uff, uff, y acá Matamos a estos peces, weónes Que nos fastiden mucho acá Uff, esta weón de acá, helicópteros, weónes Y este, weónes Y acá grabamos, eh Porque no, no quiero Acá de repente no parte del principal etapa, eh Uy Cago Hasta luego Entonces seguimos acá en Mega Man 3 Cambiamos al hermano normal y nos vamos Acá Rush Coil Uff Clip Y nos vamos A ver, acá Estas chinitas Y Uff Eh, a ver, esto es, eh, ¿cómo es que lo hago? Con Rush Eh Jet Uff Uff Nos vamos Con Rush Jet Y regeneramos el tiro acá, ¿cachai? Disparamos a estas mierdas que nos, nos hueven Regeneramos de nuevo, Rush Jet Una vida, mira Nos cambiamos a... Rápidamente A... ¿Cuál era? Rush Coil Saltamos Esquivamos a estos hueones Perrito Pluf Nos cambiamos Y seguimos subiendo Estos hueones Andan por las escaleras Las hueones maracas Nos molestan harto, eh Viva, mira Uff Casi me toca, ¿cachaste? Este... Este, eh ¿Con cuál era? Bubble Man ¿Con cuál era? Eeeh Mmmmm 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 ¿Con este? Sparkman Igual grabamos acá, ¿eh? Save State Para no Partir de nuevo en la hueva Ya, bueno, aquí Bubble Man Pere, 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 pere Uff Concha su madre, estoy gastando armas, uuuuuh Me cago Bueno, fue algo también grave, po, weón Gasté mucha arma, weón Y... Ahí me fui a la cresta Ah, burbujas, uff Bueno, era así de fácil y yo me apresuré mucho, weón Y... Cagué, weón Lamentablemente Entonces, ahora, eh Shadow Man Estamos acá en los últimos dos robots de Mega Man 2 Para recién... Recién poder ir a... Matar al Dr. Vila A la fortaleza, weón Pere, 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 pere Ah, dios mío Bueno No nos vamos a amargar por esa hueva, po, weón Uuuuuh ¿Qué onda? ¿Qué hueá, weón? ¿Qué pasa, weón? ¿Y cuántas vidas tengo? ¿Qué hueá, weón? ¿Qué hueá, weón? Y me cagan dos vidas, weón Al tiro Vamos Este hueón ¡Pre! ¡No, weón! ¡Chucha! ¡La hueán te ha molto mal en esta etapa! Uuuuh Pere, peren, pere, pere, perepere Aaaaaa ¿Qué onda, weón? ¿Buena energía? O este vión nos da algo o nada esa ampolleta igual que me apaga la luz bueno se supone que uno sube por esas plataformas pero hay que facilitarse las cosas no no casi me deslizo y me habría tocado esa hueá y esta hueá con needleman el goodman, el de las hojas, es super difícil esquivar esas hojas escudo que tiene porque mentira otras hueás también caen de arriba rápido uy cagó, uy 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 nos vamos a cambiamos la alarma normal entonces de nuestro amigo megaman uy espérate concheso mea igual que hay que pegar una grabadita uy uff bueno nos da más energía, otro más este guatón pesado estos monos que tiran pelotas ahí uff esto, otro más no? no a ver, oh para acá ahí es buena uff ¿otro? uff 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 concheso, concheso aaaaaaaah eso, eso como conejo hueón Oh dios mío, weón. ¿Otro, weón? ¿Conejo? Ah no, weón. ¿Y este, weón? ¿Con cuál me ataba este Gil? ¿Shadow? Este es Fire, y es más peligroso que en el... más peludo que en el Megalandofo, weón. Fireman, no, Hitman. El Hombre Caliente. Turu 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 turu. Chucha. Ya. Oh. Uff. Uff. Cagó muy más difícil el weón. Sí. Todo el tiempo. Uah. Listo. Ocho robots muertos de... destruidos de Mega Man 3. Mirá. Acá parece BROEEKMAN. Vero acá hay que eliminar este hueveta de... Protoman, weón. ¿Qué hago? Bueno, ahora aparece el de Gamma, oh no, right after we received the last element, justo después de haber recibido el ultimo elemento, Willy ran off with Gamma, el Dr. Willy escapó con Gamma, unos rayos, o sea, un robot Gamma, robot Gamma, no rayos, los rayos Gamma son los de Hulk, ahí aparece el Dr. Willy con la levantada de ceja típica, con su Super Navi, bueno, de menura, ¿cachai?, ahora tenemos que ir por él, ahí en la fortaleza del Dr. Willy, grabamos acá, ¿cachai?, pero lo vamos a dejar hasta acá porque ya otro video con los robots de Rorao, ¿cachai?, primero los 8 originales, después los 8 robot masters de Mega Band 2, y ahora el tercer video que voy a grabar va a ser en la fortaleza del Dr. Willy, así que lo dejamos hasta acá, así que, buenas noches. 재밌ó, Investe trasUSG Cosmic ES ES Gracias por ver el video.